Antes del acto he recorrido la ciudad, he estado mirando justamente la presencia de los alumnos en las escuelas y fundamentalmente también el acompañamiento de sus docentes. Hemos podido apreciar, como acaba de decir el señor gobernador, y esto ocurre en todo el territorio de la provincia, muy bajo acatamiento al paro y se debe fundamentalmente al compromiso que tienen los docentes con la educación y que han entendido que el arco gremial puede realizar los reclamos que les son genuinos, pero que hay otras alternativas, porque el contexto de país y el contexto de provincia nos permiten a nosotros estar hoy en las aulas, nuestros docentes han podido entender esto y están hoy aquí con su tarea y su compromiso.